Imaginemos que compramos una casa, pero que cualquiera puede entrar. Entonces averiguamos y nos dicen que el problema es que le falta la puerta y que eso lo puede resolver un carpintero. Nosotros no sabemos qué cosa es una puerta, pero asumimos que el carpintero sí y contratamos uno. Pero resulta que este carpintero solamente hace sillas y tampoco sabe qué cosa es una puerta. Y ahí viene un gran problema. ¿Cómo sabe él que va a cumplir lo que nosotros le estamos solicitando? Y cómo nosotros como clientes sabemos que él cumplió con nuestra solicitud para pagarle. Experiencia similar a esa nos ocurrió en una investigación que realizamos en relación con los exámenes de grado en el Karate II. ¿Por qué? En primer lugar, nos dimos a la tarea de revisar los documentos que rigen la manera en que deben realizarse los exámenes en la actualidad internacional. Y en ninguno de los casos vimos una descripción de lo que se necesita para llegar a cada grado. Para profundizar en esa información, encuestamos a una importante cantidad de karatekas de diversos países para que ellos describieran lo que ellos entendían sobre el significado de su propio grado. Ninguno pudo hacerlo. De la misma manera, encuestamos a una cantidad importante de árbitros que se desempeñan como examinadores en el Karate II y de la misma manera le pedimos que describieran de manera aleatoria un grado que ellos quisieran y que enumeraran las particularidades que necesita demostrar la persona para alcanzar ese grado. Y tampoco pudo hacerlo. Entonces, en este sentido, nos encontramos en el mismo problema del carpintero y el cliente que ninguno de los dos sabía qué cosa era una puerta. Y en conclusión, no se pudo resolver el problema. ¿Por qué? Porque aquí detectamos que en el Karate II de la actualidad internacional no existe un perfil que es la categoría que resume las particularidades que se necesitan para describir el desempeño de una persona. En este caso, si hablamos desde el punto de vista pedagógico, existe el perfil profesional, cuando hablamos de las artes marciales como instrumento formativo. Y de la misma manera, si se habla de las artes marciales como deporte competitivo, existe el perfil del deportista. Y en este caso, por las particularidades de la actividad, en las artes marciales debería no solamente existir un perfil general, sino un perfil para cada uno de los grados. De manera que se pueda constatar de manera detallada que la persona va progresando. O sea, debería ser más o menos algo así. Gracias.